¡Pueblo! ¡Despierta y únete a la protesta! ¡Pueblo! ¡Chautla! ¡Chautla ha despertado y se une a la lucha en contra de la reforma educativa y en contra de la represión sufrida de la policía federal en contra de nuestro hermano estado de Oaxaca. ¡Vamos, Chautla! ¡Vamos, únete a la protesta! ¡Apoya a los maestros de Oaxaca! ¡Chautla! ¡Apoya a los maestros de Oaxaca! ¡Apoya a los maestros de Oaxaca! ¡Apoya a los maestros de Oaxaca! ¡Sí, señor! 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 ¡Sí, señor!